No se percató de la cercanía de las escalinatas, la caída de Moisés Mamani. Canal N, el congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani sufrió un traspié durante su ingreso al Congreso esta mañana, cuando asistía a oír el mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra. El congresista, que alcanzó fama por grabar los audios que provocaron la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, saludaba a la gradería mientras se acercaba a la puerto de ingreso. Al parecer, al estar distraído, no se percató de la cercanía de los escalones y tropezó con uno de ellos. Afortunadamente no sufrió ningún daño y se puso de pie rápidamente. Notas relacionadas Fuerza Popular, propuesta del presidente sobre referéndum no es precisa, Moisés Mamani enseña a reloj de los Kenji videos, durante votación de mesa directiva, video, Karina Calmet. El superhéroe del Fujimorismo es Alberto Fujimori y la superhéroina es Keiko. Publimetro.p